El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, clausuró en Jaca el Congreso de Gendarmerías Especializadas en la Intervención Policial y el Rescate de Montaña, que inauguró las Cuartas Jornadas de Derecho y Montaña organizadas por el Colegio de Abogados en Huesca. En este Congreso participaron, junto con la Guardia Civil, Fuerzas de la Gendarmería Nacional Francesa, Armada de Carabinieri de Italia, la Guardia Nacional Republicana de Portugal, la Gendarmería de Rumanía, la Gendarmería Real de Marruecos, la Guardia de Fianza de Italia, un representante de policía alpina austriaca y participantes de Chile y Líbano. A lo largo de 2018, la Guardia Civil ha realizado 803 rescates de montaña, auxiliando a 510 heridos y a 624 ilesos, y se han recuperado los cuerpos de 83 fallecidos. Durante esta jornada, Félix Sazón destacó la imprescindible colaboración entre los cuerpos policiales requerida para afrontar los retos del futuro y estar capacitados para llevar a cabo intervenciones conjuntas. Félix Sazón destacó la imprescindible colaboración entre los cuerpos de la Gendarmería y las tasas del C Agrego. ... ... ...